Otra vez yo, otra vez aquí, otra vez aquí vosotros, ahí otra vez aquí, todos juntos de nuevo, pero bueno, muy buenas a todos, vamos a comentar noticias del Barça, vamos a comentar sobre Araujo y Marc Casado, venga, vamos a ello. Vamos a comentar esta última hora sobre el Barça, que hay temas interesantes, primero sobre Araujo porque ya hay fecha de inicio, ya hay fecha de regreso, de inicio a estar con el equipo y todo. Dicen Ronald Araujo se acerca a la fase final de su recuperación, cada día está más cerca de volver a los entramientos en el campo, ya se la ha visto con Hansi Flea, ya se le ve, ya pisa el césped, ya hace parte del entramiento, pero no con el grupo ni nada por el estilo, queda un poquito, pero no tanto. El objetivo es que regrese aproximadamente en mes y medio, en mes y medio, aunque el cuerpo técnico y el médico son cautelosos, no quieren apresurar su regreso, el plan es que esté listo después del próximo parón internacional de noviembre. Hay que acordar que sí, estamos en pleno parón, pero es que el mes que viene hay otro parón. Pues bueno, al regreso del siguiente parón, ahí es cuando Araujo volverá a los terrenos de juego. Ahí. O es lo que se espera. Podría volver a la acción, dicen, el 23 de noviembre ante el Celta y tres días después en la fase de grupos de la Champions ante el Brest. Son esos dos partidos los que están marcados en el calendario como objetivo para que regrese Ronald Araujo. Para mí, excelente noticia. Hay mucha gente que está diciendo, a mí es que me parece alucinante, que es que el Barça defiende mejor sin él. Que una de las claves por las que el Barça está defendiendo tan bien es porque no está él. Cuando literalmente es un defensa que por la manera de jugar que tiene Flick nos viene sensacional. Porque es un corrector increíble. Con la defensa tan adelantada hay muchos espacios atrás. Necesitamos a defensores que sean rápidos. Al menos uno de ellos. Y Araujo lo es. Es su especialidad en esto. Es muy rápido y es muy veloz en ese sentido. Y nos vendría muy bien. Flick no tiene ninguna duda. Flick sabe que va a ser un jugador fundamental. Lo que pasa que Araujo ha quedado muy señalado desde lo que pasó con Barcola. Desde lo que pasó en el partido contra el Paris Saint-Germain. Y aparte de eso, su gestión con la renovación. Que no quiere renovar o que de momento no responde. Entonces yo creo que la gente... No sé. Ahora tiene a este jugador ahí como... No sé cómo decirlo. Pero a mí me da pena esto porque... Araujo ha demostrado ser un gran jugador. Una actitud increíble. Todo el mundo halagaba la actitud de Ronald Araujo. Todo el mundo decía que era un capitán. Todo el mundo estaba... No sé. Maravillado con él. Todo el mundo. Y fue cometer ese error que sí, fue un error. Sí. Sí, fue un error. Es cierto. Pero ya está. Por eso lo vamos a machacar. A mí lo único que no me gusta, porque eso, repito, es una jugada de fútbol en la que todos pueden fallar en un momento dado. A mí lo que no me gusta es que a veces cuando le preguntan si va a continuar en el Barça, no responda. Su actitud y su gestión, en ese sentido, es lo que no me gusta cuando tiene encima de la mesa una oferta de renovación. Pero lo que es indudable... Que yo no sé qué pasará con él. Yo tengo muchísimas dudas de qué pasará con él. No sabemos si va a continuar el siguiente verano. Hay rumores también que dicen que este verano pasado habría sido la venta, pero que se lesionó y el Barça no pudo venderlo. Yo no sé qué pasará con él. Lo que sí sé, que su recuperación es una gran noticia. Y eso es indudable. Esto es indudable. Recuperar a Araujo es una gran noticia. Sin ningún tipo de duda. Es un gran jugador, es un gran central, lo necesitamos. Lo necesitamos. Y con esto me quedo. Un recurso más para Flick. Fondo de armario para el Barça. Jugador muy bueno en defensa. Es un tanque que si está comprometido y, por lo que sé, tiene ganas de callar bocas y tiene ganas de dar un golpe encima de la mesa. Vamos. Sin duda que es un jugador vital para este proyecto. Es decir, no entiendo tantas críticas. Hay gente diciendo eso. Que no vuelva, que no sé qué, que no sé cuánto. Un menosprecio que yo no lo compré. Deportivamente, chicos. Nos viene bien. A mí esto me parece una gran noticia. A mí esto me parece una gran noticia. Por mucho que haya gente diciendo que no, ¿no? En fin, y vamos a hablar de Marcas Adó un poco de la entrevista que ha dado. Donde dice yo acababa contrato, pero Flick me quiso en el primer equipo. Este verano acaba el contrato y cuando hablé con el club del tema de la renovación, ellos me dijeron que Flick contaba conmigo. Que me querían en la primera plantilla del Barça. Y primero me quería ver en primera persona, en la pretemporada, pero que lo que había visto de mí le gustaba y que confiaba en mí. Y a partir de ahí, pues esa fue. Esa fue mi idea de quedarme en el club y demostrarle a él que podía ser un jugador válido para el primer equipo. Tanto el míster con sus consejos como la plantilla me están ayudando a dar mi mayor rendimiento. Y esto ayuda a hacer un juego más vistoso tanto mío como del equipo. Me gusta sentirme cómodo en el campo y hacer que el equipo se sienta cómodo. Cuando veo cosas, intento hablar con el míster. Si queremos que las cosas salgan bien, nos tenemos que corregir todos. Y esto es bueno siempre y cuando se digan las cosas bien. Esto por supuesto. Y sobre, bueno, por lo mismo. Si se hubiese quedado con Xavi Hernández. Dice que eso no lo sabe. Que su deseo siempre fue el quedarse, que no tuvo nunca ninguna duda. Pero que cuando Flick lo vio entrenar y vio sus primeros partidos. Que confiaba en él y que le dijo que le quería en el equipo. A ver. Xavi no confiaba en Mar Casado. Esto se sabe. ¿Vale? Yo le decía que me sorprendía mucho que Xavi no se fijase en Casado. Y que no le hubiese dado nunca la oportunidad. Algo que me sorprendía mucho. Pero también os dije. No seré yo el ventajista como mucha gente. No, es que Xavi no lo quería. A ver. Xavi hizo debutar a gente como Kubarsí. La Miña Mal y a muchísimos otros. Xavi. Vamos. De la cantera. Ha tirado muchísimo. Xavi ha confiado muchísimo en la cantera. Muchísimo. Pero como todos los entrenadores. Como todos. Tiene sus gustos. A mí me extrañó que no confiase en Mar Casado. Esto es verdad. Y yo lo venía diciendo. Pero que no es algo para machacarlo. Porque ha confiado en muchos otros. Y creo que echarle en cara a Xavi no confiar en la cantera es absurdo. Es ridículo. Pero por supuesto me alegro mucho que Flick haya confiado en él. Me alegro muchísimo porque Casado lo que está demostrando que es un jugadorazo. Un jugadorazo que tiene visión de juego. Que tiene personalidad. Que es contundente en el centro del campo. Me gusta mucho. Y ojalá continúe aquí muchísimos años. Ojalá continúe aquí muchísimos años. Y él dice que todo el mundo le está ayudando mucho. A mí me encanta Casado. A mí me encanta. En fin. Hasta aquí esta noticia. Temas interesantes. Un vídeo un poco más cortito. Pero yo creo que bueno. Tampoco me puedo enrollar más con esto. Quiero saber vuestra opinión sobre Araujo. Como lo veis. Os gusta. Si no. Queréis que vuelva. Queréis que va a ser importante. Queréis que renovará. Que no. En fin. Y que os parecen las palabras de Marc Casado. Diciendo que si está aquí. Que si continúa. Es por Hansi Flick. Porque él terminaba contrato. Y fue Flick el que dijo. Quiero a este jugador. Que cuando lo vio entrenar. Y lo vio jugar. Le dijo. Confío en ti. Te quiero en el primer equipo. Y Casado. Lo está dando todo. En fin. Todo en los comentarios. Un enorme like. Os leo. Suscribiros. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.